Nuevos montos de contrataciones directas para varias dependencias del Estado Provincial es lo que aprobó hoy la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Legislatura Tucumana. Y hemos sacado, por tengo, cinco o seis dictames, entre ellos hemos adherido a la ley nacional, digamos, de la reforma que ha habido sobre la responsabilidad fiscal, la provincia. También hemos autorizado a cuatro comunes que han recibido fondos no reintegrables de la Nación a autorizarlo para compra directa, que los montos no eran importantes y sobre todo es importante la adquisición de esos elementos para cada comunidad. También ha sido autorizado por unanimidad. Hemos tenido también la ampliación de lo que hace a la compra directa, por ejemplo, al Ecte de Infraestructura, también a la DAO y a otras reparticiones, ya que estaba hacia del año 2007, prácticamente más de 10 años que estaban con los montos congelados. Y también se le ha autorizado, se ha liberado a la SAT, se le ha liberado para que pueda, los recursos que tiene, no tan solo también de libre disponibilidad, para que vaya a ayuda de tantos problemas que tiene. O sea que también se le ha liberado a la SAT para que el Poder Ejecutivo le pueda reenviar fondos no reintegrables con destinos específicos.